Hola a todos chavales, soy AlexBionC y estoy aquí con un nuevo gameplay y esta vez es de Battlefield 3 Y estamos en un asalto en el mapa de canales de Nozhar Y diréis, pero que estás haciendo la merda mierda, asqueroso, que guarrazo estás ahí con el M320 Bueno, bueno, tengo una explicación para ser un guarrazo, eso no quita que siga siéndolo, pero bueno El caso es que, ya sabéis que para sacarnos las nuevas armas de Klaus Quartes, que ha venido con el DLC de Klaus Quartes Necesitamos hacer una serie de desafíos Y como veis tengo la UGVAR y me quiero sacar la SCAR L Creo que es la SCAR L Y claro, para sacarla tengo que hacer los desafíos que me piden Los cuales son matar a 20 con... no, a 15 con las granadas y a 20 con el M320 Entonces me he puesto a ello y se me da mal, no, lo siguiente porque no estoy acostumbrado a utilizar el M320 Y se me da muy mal, muy mal, muy mal Así que estaba en esta partida intentando matarlo lo máximo posible con el M320 Ya veréis que precisamente no va a ser mi fuerte el M320 Así que nada, a matar con la UGVAR que ya tengo como veis con empuñadura, con mira de punto reflex y con cañón pesado Creo recordar que lo llevo Y esta es una partida verdad que bastante buena, un asalto como veis atacando Antes me llamaban Rebastecitor, ahora me llaman... bueno, no he sacado nombre todavía para esto Pero vamos, estoy curando todo el rato ahí, como veis ahí reviviendo ¡Levanta! Ahí todo el rato, vamos, que nadie se caiga aquí, que nadie se caiga que es que vamos, mis palas No tengo botiquines porque tengo el M320 pero con mis palas, bueno, la lío parda Y bueno, ya me he sacado más armas de los cuartes Ya tengo... creo que me faltan 3 o 4 armas de todas las que había Ya me he sacado segundo francotirador El cual por cierto será porque todavía no tengo la mira por 8 pero me parece un poco mierdecilla No me gusta absolutamente nada Como digo, tengo la mira por 12 que no me gusta casi nada Entonces esperaré a desbloquear la 8 que es la por 8 que es la que me gusta a mí Y ya opinaré luego y bueno Habrá la vida del francotirador con ese francotirador, no os preocupéis Porque mucha gente me ha dicho ahí que ¿Dónde está la vida del francotirador? ¿Te has olvidado ya esa serie con lo que molaba? Bueno, pues no os preocupéis que no se me ha olvidado, ¿vale? Que no voy a dejar de hacerla Así que no os preocupéis que volverá al canal Y bueno, aquí estáis viendo que estamos atacando la penúltima La penúltima zona de asalto en este mapa Y digo, bueno, vamos a utilizar el M320 Pero como veis a mí no me explota 300 kilómetros como le hace a la gente normal, ¿no? A mí yo lo tiro y de hecho hay veces que le he dado al tío en el cuerpo con el M320 Y nos ha muerto, ¿no? Y entonces, joder, van de narices, ¿no? Que yo me lo he tragado a un lado Y que a mí no me mate absolutamente nada Y me puse, como veis, la ventaja de explosivos, ¿no? Para tener más explosivos y que no se me acabaran Porque ya sabéis que la gente que da munición los apoyo, ¿no? He dicho que dan munición, pero se hacen derrogar No les gusta mucho dar munición Les gusta ahí que estés detrás pidiéndole ahí Por favor, dale munición Pues es lo que se dice hacerse derrogar, ¿no? Les gusta que esté la gente ahí pendiente de ellos, los cabrones Y bueno, aquí veis que uno por la izquierda se carga aquí a mis compañeros Y digo, no conmigo Y además, fíjate que los has matado Pero yo tengo las palas aquí Y voy a reanimar a uno Y al otro también ahí Bueno, 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 estoy on fire Y bueno, el otro tema que quería tratar hoy Es el de la puntuación doble, ¿vale? Ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo Que este fin de semana hay puntuación doble en Battlefield 3, ¿vale? Creo que es en todas las plataformas Creo recordar, creo que sí Pero no es una puntuación doble como la que estamos acostumbrados a ver en otros juegos Como por ejemplo Call of Duty, ¿vale? No es que todos los puntos valgan doble Es decir, que por matar a uno te den 200 Por reanimar te den 200 No, no No es ese tipo de puntuación doble Ya veréis al final del gameplay Que hoy si hay chapitas Oh my god, gracias Si hay chapitas El caso es que tú ganas los mismos puntos Pero luego los puntos adicionales que te dan al final de la partida Se multiplican por dos, ¿no? Entonces tampoco es para tanto, ¿no? No es una puntuación doble que digas ahí Madre mía, estoy on fire, ¿no? Pues no Simplemente no es cuantos puntillos dobles que te dan al final De adicionales, puntos adicionales Entonces en realidad no es puntuación doble Pero bueno Lo han querido llamar así Y así se queda, ¿no? Como no, el juego no lo hago yo Pues bueno, es lo que hay Y nada Hoy volveré a subir un segundo vídeo Lo siento mucho por no haber subido dos vídeos durante esta semana La mayoría de los días Pero he estado bastante liadillo Pero esta tarde ya Ya sí, esta tarde ya Hay otro vídeo ahí Rico, rico Y a partir de ahora ya A ponerme a tope Porque ya Ha pasado la semana de excusa De No, es que estuve de viaje Y el lag y tal Y ahora tengo que ponerme ya A hacerlo bien Aunque de hecho No diría que tengo yeldad Pero vamos Hoy he estado hasta las 5 de la mañana Despierto Y me he levantado a las 11 O sea que No sé qué me pasa Pero bueno Intentaremos a ver si Consigo ya habituarme Al puñetero horario español Y Dejo de ser un zombie en mi casa ¿No? Pues eso Entonces bueno Como veis Estoy utilizando la Ubar Ya lo he dicho Con la empuñadura La mina de puntos reflex Y el cañón pesado Ahí he desbloqueado El silenciador Como habéis visto Y es un arma La verdad que Buah Es buenísima De las que Se desbloquean Con los cuartos Yo creo que Diría que la mejor La que más me ha gustado Tiene una cadencia Bueno Tampoco prodigiosa Pero no está mal Para ser un fusil de asalto Y tiene mucha precisión Y un daño bastante interesante O sea que Vamos en mi opinión Es un arma que lo flipas ¿No? O sea que Yo creo que De todo el pack Yo creo que Esta sería El arma que No sé Que mejor me parece ¿No? Que más Que más Merece la pena usar Vamos Que más merece la pena Llevarla Puesta Porque desde luego Mata muchísimo ¿No? Y bueno Aquí me veis con el M320 Digo Venga vamos a lanzarlo ahí A un random Que se dice En Los Ángeles Decía random Random M320 Y bueno El caso es que Como os digo Mato poquísimos Con el M320 Llevo como Cuatro partidas Intentando sacarme La mierda de 20 bajas Con la mierda esta Y no nada Que no lo consigo Intenté Dejé de hacerlo En una partida Y dije Venga voy a A grabarlo en live Pero es que no Es que me aburre muchísimo Porque es que no me mata Absolutamente nada O sea no estoy hecho Para el M320 Ni el M320 Está hecho para mí O sea que Bueno Aquí veis G18 en mano Que pepino de arma secundaria La madre del cordero La mano Un 44 Matará de dos tiros Pero vamos Aquí apretas el botón Y te olvidas Además ves como salen las balas Hay una para Cuenca Y otra para Portugal Y sin embargo Vamos A corta distancia Es un pepino de arma Que lo flipas Y bueno Aquí veis como Mis compañeros han destruido La otra bomba Y ya vamos a ir a la última zona La cual ya sabéis Que explicando ahora Un poquillo De lo que es el mapa Lo tenemos en una caseta Que está a la izquierda Y ya la tenemos resguardada Dentro de ese pequeño fuerte Que tienen ahí montados los rusos Entonces Lo que Bueno Atención aquí ¿Eh? Has visto como Los random Ya he aprendido a utilizar el M320 Se lanzan random ¿Y como? Random Y los lanzas allí Y ya Así es como lo hace la gente Que no tiene ni puñetera idea de jugar Y que es como le mata ¿No? Ahora lo entiendo todo Y bueno Como os digo La bomba de B Está aquí fuera Como veis Y la bomba de A Está dentro del fuerte este Ellos tienen el respawn En el hangar Que habéis visto al fondo Entonces Siempre Aquí mis compañeros lo hicieron fenomenal Ya tranquilo que yo os revivo Porque lo habéis hecho bien Y os merecéis un chiquipunto Y es decir que Siempre 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 Ir primero a por la bomba de B ¿Por qué? Pues porque La bomba de B Se destruye fácilmente El edificio en el que está Vamos Se destruyen las paredes Entonces es muy difícil Que la pongáis más tarde Ya que os van a ver ¿Vale? O sea No vais a tener cobertura Y os van a ver Sin embargo La bomba de A Está en un edificio Con unas paredes un poco más Gruesas Por así decirlo Que se destruye No tan fácilmente Y entonces Por eso siempre Poner primero B Y luego A Ya veréis que luego Lo que hacemos Es exactamente lo que hay que hacer Atención a este tío Que le pillo ahí Veo el reflejo Y digo vamos A ti te vado Como que me llamo yo Vamos Alejandro Bravo ¿No? Entonces bueno Ahora ya hemos petado La bomba de B Y digo vamos a Ir para allá Nos metemos para adentro Entonces hay dos formas Que es por aquí Por el centro Como veis que están rompiendo aquí Las Las verjas Y se meten aquí por el centro A saco paco O lo que voy a hacer yo Con alguno de mis compañeros Que es meterme por la derecha ¿Vale? Bueno aquí mato al tío este Y digo venga adiós Por la derecha del todo Tenemos una carretera enorme Que bueno En conquista En consolas No Pero en PC Aquí es donde tenemos Donde reaparecen los cazas Como veis en esta pista de aterrizaje Que en consolas Lo que jugáis Diréis ¿Para qué es esto? Si no hay nada Pues si en realidad Si que hay en PC No creo que les hubiera costado mucho Ponerlo en consola Pero no se por qué lo han hecho Sinceramente Malditos vagos El caso es que Se viene por aquí Por la derecha Y bueno Ellos salen del hangar Les tenemos ahí muy cerca Pero una vez que nos colamos Como veis Es bastante fácil Poner la bomba ¿No? Simplemente tenemos que Estar aquí Ir a por la bomba Aquí me van a matar Porque había un tío detrás Y yo Y no sé No sé dónde salió Sinceramente Entonces bueno Ya veis que han puesto la bomba Y una vez que le tomamos La zona esta Ya veis que tenemos El spawn de ellos Aquí Aquí mismo Entonces simplemente tenemos que Que defender un poquillo la bomba Y ya está Pero vamos Ya está hecho Una vez que toméis la posición esta Ya está hecho Y bueno Como digo Puntuación doble Así que si Queréis ahí subir de nivel En Battlefield 3 Aprovechad ahora Que está un poquitín más fácil Así que nada Os veo esta tarde Con un nuevo vídeo No os voy a decir de qué Para que sea sorpresa Y nada Like favorito Si te haces un tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo chavales Os dejo con vuestras Queridísimas chapitas Y un saludo chavales Si te haces un tema Y un saludo chavales Y una vez que tenéis Gracias.